Hola, hola, mi nombre es Juan Di Barenas y les doy la bienvenida a un nuevo videotutorial En esta ocasión les voy a enseñar como tocar en piano este tema, es un reggae El ritmo es muy sencillo y tiene únicamente 4 cortes También está disponible el tutorial en Ukolele, al final les voy a dejar el link Para todos aquellos que son nuevos y por primera vez ven un video de mi canal Los invito a suscribirse que todas las semanas estoy subiendo nuevo contenido de educación musical Regálenme un like por favor si el video les fue de ayuda y si les da más Pues nada, vamos de una forma en el tutorial ¿Qué acordes necesitamos para tocar esta canción? El primero de ellos es el acorde de Si mayor Que tiene la nota de Si, Re sostenido, Fa sostenido El siguiente acorde es el acorde de Fa sostenido mayor Que tiene Fa sostenido, Fa sostenido y Do sostenido, listo Ok, estoy haciendo otra inversión Simplemente para este Fa sostenido hacia arriba, listo Pero si se dan cuenta son las mismas notas que estoy tocando El siguiente acorde es el acorde de Sol sostenido menor Que tiene Sol sostenido, Si y Re sostenido Por último tenemos el acorde de Mi mayor que tiene Mi, Sol sostenido y Si, ¿vale? Ahora vamos con el ritmo, el ritmo es muy fácil De seguro que ya se lo saben si han visto mis otros tutoriales Es un ritmo de Reggae ¿Cómo se hace? Tocamos en la mano izquierda el bajo, hacemos la fundamental del acorde O sea, en este caso hacemos Si Y la mano izquierda le responde dos veces Y se repite La mano izquierda la nota es que hace Si, Fa sostenido, Sol sostenido y Mi, ¿vale? Acá simplemente vamos a hacer el acorde como se los enseñe anteriormente ¡Suscríbete al canal!